Un 1% se deja el IBEX 35 en esta jornada de viernes y cotiza en torno a los 7.150 puntos. El selectivo español va a tener difícil terminar la semana por encima de los máximos de abril, los 7.210 puntos, un nivel que sí que superó al cierre en la pasada jornada del jueves. Y es que en esta última sesión hay nerviosismo ante lo que puede decir Donald Trump sobre China y Hong Kong en una rueda de prensa que está prevista para esta tarde. El presidente de Estados Unidos ya advirtió a principios de semana que iba a hacer anuncios importantes sobre China a finales de la misma. Vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver hasta qué punto afecta a los mercados. De momento los futuros estadounidenses se dejan un 0,3%. Tenemos que recordar que ha sido una semana muy positiva para las bolsas y que el IBEX 35 acumula alzas de nada menos que el 8% en las primeras cuatro jornadas. Veremos a ver qué ocurre hoy. Gracias por ver el video.